... Bajo este arco pasa el imaginario paralelo que une y separa dos ciudades. A su espalda se agolpa el vivaz enjambre de la capital española, un Madrid antiguo y moderno a la vez, que crece y crece sin cesar. Frente al arco se extiende la ciudad universitaria, uno de los recintos donde la obra del hombre y la naturaleza han trabado mejor alianza y armonía. Los madrileños suelen pasear al buen sol de los domingos por las avenidas de la urbe universitaria. Pero acaso ignoren en su verdadera medida la fecunda tarea que albergan estos pabellones en una jornada de trabajo. He aquí cómo se inicia un día cualquiera del curso. Hay prisa. Las aulas y los laboratorios esperan. El tranvía invita a compartir con los estudiantes el itinerario de esta compleja metrópoli del saber que abarca 320 hectáreas y alberga a 15.000 escolares. Dos refagados a los que se les han pegado las sábanas. La negra ropilla de este miembro de la tuna es la última reliquia del viejo castifismo estudiantil. Su pintoresco atuendo resalta más que nunca entre la juventud universitaria de hoy que inunda de vida la nueva urbe y en cuyos sueños y aspiraciones previve también la eterna simpatía del divino tesoro. A través de la ventanilla va desfilando el bello y vario paisaje de esta ciudad de la cultura que entre zonas verdes enmarca la reposada elegancia de las formas arquitectónicas. ¡Eh, jóvenes, que el viaje ha terminado! Como ramas de un mismo tronco sumergidas en luz y silencio las ciencias y las letras encuadran la serena geometría de sus edificios en la idea de unidad que dio esplendor a las viejas universidades castellanas. A la misma hora, todos los días esta inmensa colmena que representa el esfuerzo mayor de la cultura española en todo tiempo vibra de actividad docente e investigadora. Termina una jornada en la ciudad universitaria. Vuelven al silencio aulas y laboratorios. Los estudiantes emprenden el regreso a la ciudad entre un alegre contrapunto de canciones. y los libros enseñamos y los libros enseñamos en el monte en el monte de piedad o te acuerdas cuando te ejercías a la paz y la luz de la luna ya no puedo creer en la ciudad El sol de la tarde se oculta tras las cumbres del Guadarrama. Mañana volverá a encenderse esta fragua viva del saber para que se cumpla el viejo lema universitario Perfundet Omnia Luce. A todas partes derramará su luz como firme garantía de continuidad en la gloriosa tradición de la cultura española. El sol del Guadarrama. El sol del Guadarrama Hijo del Guadarrama. Toate de conviven unser